¡Suscríbete! 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 ¡Dios me guarde! ¡Están todos locos! ¡Maldición! ¡Soy pacifista! ¡No irás a ningún lado! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Vuelve aquí! ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Es mío! ¡No escapará! ¡No lo perdáis ahora! ¡Lo veo directamente! ¡No lo perdáis ahora! ¡Lo veo directamente! ¡¿Qué maldito?! ¡¿¡No lo perdáis!? ¡Eh! ¡Calla! Tengo que arrancarme de aquí. Ha muerto hace poco. Mejor me le cojo. ¡Yo he tenido bastante! ¡Me largo! ¡Oiga! ¡Que ripa! Dios santo, tengo que largarme de aquí. ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Rápido! ¡No tiene escapatoria! ¡Rápido! ¡No tiene escapatoria! ¡Rápido! ¡No tiene escapatoria! ¡Mandaron a ti un poco a desalistarte! ¡Aaah! 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 ¡Rápido! ¡Que no se escapulla! ¡Y aquí ya eres nuestro! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quieto ahí! ¡Veamos tus tripas! ¡Es inútil! ¡No escaparás! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Yo daré lo tuyo! ¡Granada suelta! ¡Fuego de convención! ¡Vamos! 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 **** ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!